La vicepresidenta Rosario Murillo informó que el presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que declara a Roberto Clemente, herbe nacional de Nicaragua. Llevaban contenedores con alimento, ropa y medicina que eran para los damnificados del terremoto que destruyó Managua el 23 de diciembre. George Arfield, en un despacho de la Associated Press del 12 de enero del 73, desde la Isla del Encanto, confirmaba otra triste noticia con un titular que sobrepasaba lo impersonal. La impersonal nota periodística y resumía la grandeza de Roberto Clemente del tamaño del Atlántico. El mar será la tumba de Clemente. Roberto trascendió el vejibol, buscaba dónde colocar la pelota porque exhibía un magnífico swing, una aguda vista, perforaba los jardines y no dejaba atrapar por nadie sus sueños, ni en el engramado ni en la época que le tocó vivir. Era un ser con valores superiores. Roberto Clemente, campeón de la humanidad, dice Edwin, decimos todo, y entregó su vida por Nicaragua. Tengo un extracto del artículo que vamos a estar publicando en los próximos días, a la par que el presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que declara a Roberto Clemente, héroe nacional de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Roberto Clemente, héroe nacional, la próxima semana en la Asamblea Nacional de Nicaragua se les reconocerá como héroes de nuestra Nicaragua bendita a 50 años de su supremo acto de entrega por Nicaragua y a Nicaragua. Se inmoló por Nicaragua y para las y los nicaragüenses que sufrían. Por eso es un héroe de nuestra patria y un héroe y un campeón de la solidaridad y de la humanidad. Estamos contentos de honrar a Clemente como héroe de nuestra patria bendita. Murillo recordó que hace 50 años el puertorriqueño ofreció su vida por Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.